Primero se consigue el pisto, va? No se, pero no hay que sacar el pisto, man. Yo primero no hay que sacar el pisto. Que es lo que hay que hacer, caer en esta bomba. Ok. Si uno tiene que caer, osea uno tiene que activarlo y después uno tiene, eso le dan un timer. Y el timer hay que, tienes que matar a los manes y hacerle assassination. Interrogarles y hacerle assassination para que el timer baje. No, 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 pero creo que el nuke no se coge de un solo, primero hay que hacer como dos contratos. Ya lo agarro entonces? No, espera que este man coge el contrato. Este es un bounty, si no. No, esta es mas fácil. Agarren ese, agarren ese. Pero tenemos que hacerlo rápido porque el círculo, osea el bounty se acaba despues del primer círculo. Ya, ya. Y donde estan marcando? Ah listo, 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 ya tenemos para armas, no, no tenemos para armas en esta mundada ya. Y a veces hacemos un contrato mas. El bounty, o no? O la lupa, la lupa, la lupa, la lupa. La lupa, la lupa. Ajá, la lupa. Vela, rápido. Voy, voy, voy. Si esta mundo es rápido. Bueno, yo voy a estar arriba esperando para que no me hayan que agarre la... Dale. Hay gente donde cayo la lupa. Si, ajá. Ayúdenme de arma. Buena, buena. Vamos, vamos . Bueno ya compremos armas. no si si agarra no 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 te puedes gastar la plata en armas coge el bauti coge el que digo coge el nook ya ahí está bien escuelo compleja cuando llegue el ahí que hace cuando llegue el descuento tienes que comprar placas a ver jam no a te toca, venga mata, osea te toca, siéntate y te sientas a comprar placas ahora hay que matar e interrogar los manes yo puedo comprar las armas, las compro o no? ah bueno dale, cómpralas, cómpralas, cómpralas entonces cómpralas, cómpralas, voy a comprarlo bien marica, si porque queremos inventarse en armas marica marica, si es como si es la guia de en youtube no papi, ya ya, con armas armita van para adelante y ahí tenemos la tirolesa esa para buscar gente otro de ellos, ve si es de compra compra, compra, que no los maten porque si los matan se maten más tiempo al frente hay gente bueno, vamos por esa gente del frente, vamos por la tirolesa en verde hay un equipo esto es marica ahí esta es el primer piso que va? hay uno acá, que tiró? este man se tiró bueno, temen la pega, hay que arreglarlo no, no, hay uno que hay que arreglarlo joda, si se me olvidó acá tenemos gente, brother aquí hay gente aquí hay un man está ahí, está ahí está tumbado, está tumbado No, vamos a ir a la gente No, vamos a ir a la gente Aaaaah No, es que me dio miedo Aquí hay gente, aquí hay gente Aaaaah Ayúdame, ayúdame Espera, espera que hay gente ahí afuera ¿Dónde vas? que verguero marica no podemos aumentar más la niña está cazando el marica este ahhh se mató el desgraciado me salieron ahhh que mierda me faltan 6 minutos me faltan me faltan me faltan me faltan no tengo armas me faltan me faltan me faltan me faltan que hacemos entonces nos juntamos me faltan 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 yo estoy contigo sebastián ya aquí hay gente no pero creo que en el cementerio me estaban dando unos manes si hay en el cementerio de atrás de atrás me están apuntando yo no se donde se están dando entre ellos vamos a darle a third party vamos a darle a third party no tengo balas que van a caer de municiones yo tampoco tengo balas no tengo balas y una mascara dorada bueno donde nos mataron al principio esa gente tiene que cruzar el rio de todas maneras nos podemos cazar se están dando un man ahí abajo tenemos gente abajo se me han seguido de largo creo que se me tiró a la casa del lado yo creo que esta en mi casa si deja en la en la tuya aquí esta aquí esta ayúdenme uy uy voy a ver tirale 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 se metió ahí adentro caigale caigale pata al pecho que se habrá echado la rata se fue el marica de él necesito caer munición marica hay la liquidación ve la liquidación no mas no mas placa 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 se necesitan placa no para bajar el tiempo viene viene el primero pero igual no nos da tiempo ya loco pero miren yo si ya si ya toco a gol y aplomb si eso vamos bueno pero lo intentamos por lo menos exacto aquí tenemos mira ya llegaron a las partes tenemos más oportunidad para 3 mapas si ajá tenemos 2 toca ayudar no todavía no ha caído hay aquí hay un man donde ah vija y que un elemento el amigo está aquí el amigo está aquí el amigo está aquí ya te caigo esta el marica este ay yo debí comprar UAV las cague acá hay gente en el cut se ve esmeutar un tiro chibi esmeutar un tiro qué viene uno más por detrás viene uno más por detrás por la bomba No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está comprando en la tienda, está comprando Creo que está nadando Que mierda loco ¿Dónde de puta? Ronald, dame la plata para comprar Llega aquí Está caendo ahí, está caendo ahí Dale ven, cubreme para comprar No, este No, me tocó irme Por ahí le maten a un amigo para que sea serio Te hubieras como de morir yo, que mentira Dios mío Este me está cazando y yo sin placa Tiene uno arriba en ese techo Si, ahí lo vi el marica ese Por allá había un marica Por allá había Ojalá, verga, creo que Creo que me voy a sentir la F-Tag En todo el coco, en cualquier momento Ah, y lo tiene a la izquierda Ojalá, verga Dos, son dos, son dos, así que corre Bueno, voy a decirlo Bueno, ahí quedó uno, quedó uno, quedó uno Ya vete de ahí, vete de ahí que viene el amigo Viene el amigo, un solo dispara Ahí le puedes joder la arma Y me vas a parar dorada Ya vete de ahí Uy, bello Con ese smoke puedo revivir Ya, ya tienes para revivir a todo el equipo Si, ajá, ya voy Joder, culeman, pues al agua, erica Joder, culeman, pues al agua, erica Joder, culeman, pues al agua, erica Bueno, piloteo, al agua, al agua, al agua Al agua, al agua, al agua Si, si caigan conmigo Porque, osea, no sabemos en dónde Si caigan conmigo Porque, osea, no sabemos en dónde Al baúl o al baúl Yo no sé si alguien me apunto Hey, mira, voy a tirar humo para que recarguen humo Y puedan coger Y puedan recargar con la... No 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 Se metió Matenlo Perro hijo de puta Respiran, respiran, no se vayan a ahogar Me ha matado Ya se murió Verdad Ronald, quedamos tú y yo marica ahí Las últimas veces que quedamos tú y yo, ganábamos marica Si, pila, pila, pila Piloteado Que marica Pero el minco en el... Esto es puro Phelps, marica Puro Phelps Y esos manes van corriendo por arriba, marica Ya, ya, ya Liquidado Unos quedan cuatro equipos que se maten entre ellos, bro Yo por qué, no tengo munición, marica Si yo hemos matado por tres equipos De qué, munición de qué Mira, mira, abrieron un pop allá Abrieron un pop allá Los fusiles de asalto, marica ¡Verdad! 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 ¡Estamos muertos! No, 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 con optimismo No, estoy muerto, viste Y sin plata joder Last chance, finish the job. El placa abajo. Ey, que damos dos para uno. Entreténlo, entreténlo. Entreténlo, entreténlo. Ok, yo voy a dar el vueltón entre... Sal, 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 sal de un solo. Ya voy. Verga. Ey, estamos muy ácidos, marica. Jajaja. 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 Ey, estamos muy ácidos, marica. Jajaja. Jajaja. No hicimos la noche, pero se ganaba. No nos aguanta, marica. Muy ácidos.